Música Se siente una inmensa alegría, esta liga 1-2-3 es súper competitiva y que te nombren el mejor entrenador. En un mes es bonito, pero a mí me gustaría que fuera al final de temporada y que eso sería una buena señal para mi equipo. Esa es nuestra ilusión y nuestra gana, pero es evidente que esta liga 1-2-3 es muy igualada y que estamos todos en un pañuelo y el que tenga mejor sprint final se llevará el gato al agua. Los sueños están al alcance de la gente que trabaja y la gente que los busca y nosotros los vamos a buscar con toda la fuerza. Yo tuve la fortuna de hacerlo con el Alcorcón y es una cosa que no olvidaré jamás. Pues creo que la liga ha hecho mucho en ver los presupuestos, en fiscalizar muchas cosas que te ayudan a competir casi al mismo nivel, aunque todavía las desigualdades son grandes. Pero bueno, yo creo que cada año aquí todo el mundo sabe lo que hay que hacer y que es competir, jugar bien al fútbol y cada vez hay más equipos que como es el fútbol español, está así a este nivel, pues en la liga 1-2-3 no es una excepción. Es evidente, si nosotros no tenemos o nuestra forma de jugar no es para un delantero que haga muchos goles, pues lo único que hay que hacerlo es repartirlos y creo que hasta el día de hoy lo estamos haciendo muy bien y hay mucha gente con un número muy bonito y solo hay que ver el número de goles a favor, que creo que somos un equipo que está arriba en esa faceta. Mi premio está ahí abajo, que son mis chavales, mi cuerpo técnico y sobre todo a esta directiva que es la que ha hecho crecer este club desde hace mucho tiempo y creo que se merece todo. Muchas gracias por la entrega de este premio al mejor entrenador de la liga 1-2-3 en el mes de marzo.